¿Pueda utilizar algo tan bajo como hablar de una madre? ¿Como hablar de un bebé? Últimamente hemos visto como a Sherlyn la está pasando total y completamente increíble, viviendo momentos únicos junto a su pequeño André. Pero parece ser que el escándalo continúa siguiéndola. Ahora se acaba de dar a conocer que la actriz ya está tomando acciones legales en contra de Jorge Clarividente. El brujo anteriormente había asegurado que él sabía quién era realmente el padre del hijo de Sherlyn. Pero ahora parece ser que la actriz ya llegó a su límite. Después de ya un tiempecito, por fin Sherlyn rompió el silencio. Se acaba de dar a conocer que ella sí tomará acciones legales en contra del brujo que también la señaló por hacerle el mal de ojo a Andrea Legarreta. A través de una entrevista con el programa de primera mano, Sherlyn en primera dijo no entender las razones por las cuales Jorge Clarividente se refería a su persona tan mal. Recordemos que de igual manera hace un tiempo el mismo Clarividente había mencionado que él estaba 100% seguro de saber quién era el padre de André. Haciendo notar que supuestamente Sherlyn no se había embarazado artificialmente como ella lo había contado. Durante esta entrevista la actriz mencionó que nunca se debe acostumbrar a que alguien, por las ganas o el deseo de aparecer en televisión, haga lo siguiente. Hable o denigre o denoste a una mujer jamás será algo a lo que nos debemos acostumbrar. Sherlyn comentó que ese tipo de noticias únicamente las puede conocer la mamá. En este caso con ella, saber quién es el padre de André. La actriz agregó que esta es una situación a la cual nunca se va a acostumbrar a pesar de que es una figura pública. Y que nosotros en general no debemos acostumbrarnos a que hablen mal de cualquier mujer. Sherlyn también agregó que lo que dijo Jorge Clarividente sobre ella es muy injusto. Como porque en algún momento alguien podría querer hacer tanto daño, ¿no? Sherlyn por supuesto negó todas las acusaciones en su contra. Y agregó que ya está tomando medidas legales. Además en el programa le preguntaron si acaso ella ya había recibido alguna notificación sobre alguna demanda en su contra. Al menos por parte de Jorge. La actriz aclaró que se han dicho muchísimas mentiras. Y que si esto fuese real, ella ya tendría a todo su equipo de abogados trabajando en el caso. Sherlyn agregó que ella está tomando medidas cautelares. Y que no por nada ella estaba guardando silencio durante tanto tiempo. Una cosa que sí fue una total indirecta para Jorge Clarividente. Fue que la actriz mencionó que si alguien estaba litigando en medios. Era porque no quería hacer las cosas de manera correcta. O sea, de la manera legal. Agregó que todos los conflictos que se dicen en medios de comunicación. Se dicen porque precisamente la persona no tiene las ganas de hacer las cosas bien por medios legales. Sherlyn agregó que es súper fácil mentir. Y andar diciendo mil cosas, pero que las autoridades no son ilusas. Cosa que además, el mentirle a una autoridad ya está en otro nivel. Sherlyn platicó que en su momento los abogados dirán todos los detalles al respecto. Del caso en contra de Jorge Clarividente. Ya que también agregó que se involucró a muchísima gente. Que no debían. Lo cual es una irresponsabilidad. Para casi finalizar su entrevista, ella agregó que durante 30 años. Ella se ha ido acostumbrando a que las personas hablen mal de ella. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más, más, más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Sherlyn? ¿Crees que ahora Jorge Clarividente salga a defenderse? ¿O ahora es cuando él se quedará calladito, calladito? ¿Qué crees que sigue en esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.